Hola, hola. Hola, amigos. Mira cómo estamos. Yo lo siento por los del hemisferio sur. Aquí es verano, pero verano apoteósico. Nos hemos venido al apartamento de la playa, aquí. Sí, míralo. Y mira, aquí tenemos unos cocoteros y todo. Ahí arriba, sí. Y mira la arenita de la playa, la que se ve por aquí, por la ventana. Es que es julio, julio, julio. Y hace calor, estamos encantadísimos. Ya lo siento, los del sur, los del hemisferio sur. Bueno, ¿qué color te gusta más a ti, Lola? A mí, el celeste. ¿El celeste? Pues no te lo vas a creer porque hoy tenemos a una invitada, un oyente que nos cuenta su caso, que se llama precisamente así, celeste, desde Argentina. Bueno, bueno. A mí todos los azules me gustan mucho, ¿eh? Sí, a mí también. Y contraste con azul y rojo también. O sea que si, al igual que celeste, nos queréis contar vuestro caso o nos queréis enviar un vídeo con vuestro caso. Lo podéis hacer al 688-736-631, más 34 si llamáis fuera de España, como ha hecho celeste de Argentina. Y antes voy a decir una frase, por favor, dejad una frase porque me estoy repitiendo yo mucho ya con Buda. Pero es que, claro... Esa es nuestra frase favorita, que la ponemos aquí, inventamos, nombramos nuestro nombre. Y dice Buda, en otra de las frases que dice, que es muy... Que me parece, además que sigue una de las leyes del universo recogida en el Kivalión, que dice lo que hay arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, pues en esta misma línea, dice Buda, en lo que pensamos, justamente eso nos convertimos. En lo que pensamos, justamente en eso es lo que nos convertimos. Así que tener pensamiento positivo, agradable, de gratitud, y en eso nos convertiremos. Eso es. Qué difícil es a veces y qué fácil es. Qué fácil es decirlo, eh. Eso es. Vamos a escuchar, que nos diga... Perdón, que nos diga Teleste. Venga. ¿Cómo viajamos? Hola Miquel, hola Lola. Al fin me animo a hablarles, mandarles una hoy. Soy Celeste de Argentina. Bueno, les cuento mi historia. Mi mamá falleció el 31 de marzo del coronavirus. Es una historia muy triste, muy... Mi pregunta es acerca de ella en febrero. Estaba, llevo yo a su casa, porque yo no vivo con ella. Llevo a su casa y ella estaba fuera en el patio, llorando, por justamente esta enfermedad que avanzaba. Estaba todavía, estaba en China, no estaba en Europa, no estaba en Estados Unidos, en América, nada. Y menos en Argentina. Y, bueno, estaba llorando y dije, mamá, pero no, no seas tonta, va a ser algo que solamente va a quedar ahí, no va a avanzar, no te preocupes. Bueno, y como que cambiamos de tema y nos pusimos a tomar los matis y pasó. Pero eso me quedó como grabado, que estaba llorando como muy afligida. Y el otro día escuché que ustedes hablaban del tema de las armas como intuían su muerte. ¿Será que ella habrá intuido su muerte? Y otra cosa, yo fui la culpable, por decirlo de una manera, de su muerte, porque a mí me contagió una amiga mía y, bueno, y así se propagó la enfermedad hacia ella y, bueno, y falleció. Bueno, fue repentino, yo estaba súper bien, había muchas vacaciones con mi hija, todo, con mi marido en el verano y en enero, digamos, y estaba perfectamente bien y fue muy de golpe que pasó todo, fue inesperado. Bueno, nada, quería saber si ella es real, si ella está, cómo puedo hacer para comunicarme con ella. La verdad que la extraño mucho, éramos muy apegadas, siempre estábamos juntas. Nada, es muy difícil la separación física, me ayuda mucho escucharlos, les mando un beso enorme, y gracias por el aporte que hacen a mí, a mi alma, a mi espíritu y al mundo. Un beso. Bueno, desgraciadamente con este bicho que está ocurriendo está pasando esto mucho, ¿no? Que hay personas que sienten la culpa, que sienten que ellos como han traído la enfermedad o ellos son los que les han contagiado, pues que se sienten culpables. El este, tú no eres culpable de nada, muchísimo menos de la muerte de tu madre, o sea, por favor, quítate lo hecho de la cabeza. O sea, que hay un culpable, desde luego no eres tú. Bueno, podemos hablar de un borcón, de complot, de países que entre ellos crean cosas y culpan a otro país. Podemos hablar de exopolítica, podemos hablar de intereses económicos, pero desde luego, y esos son los culpables, pero desde luego no tú, pero tú has sido también una víctima más. Entonces, y está pasando mucho esto ahora con la pandemia, por un lado, personas que no se pueden despedir, que sienten que sus familiares han muerto solos, y recordar que nadie muere solo, todo el mundo muere acompañado de guías y de seres queridos que les acompañan, y de culpabilidad, ¿no? Personas que arrastran esta culpabilidad porque sienten que ellos, de alguna manera, han causado este dolor. Y no, no eres culpable, por favor, eso, quítatelo, quítatelo de la cabeza. Tiene que ser muy duro, pero también, Lola, cuántas veces hemos comentado aquí, ¿no? Que nadie muere solo, nadie nace solo, todos venimos a este mundo acompañados, y nadie se muere antes de lo que le toca. Entonces, tenemos aquí una misión, tenemos aquí un contrato, que tiene una serie de X misiones y de X respiraciones, y nos vamos cuando eso esté cumplido. Si no hubieras ido por el bicho, pues es posible que tu madre hubiera tenido un fallo al corazón, o hubiera tenido un accidente, o otro tipo de enfermedad, que se haya adelantado unos meses, o sea, incluso ha atrasado unos meses, pero, desde luego, todos nos vamos con nuestra hora. Es verdad que puedes moldearlo un poquito arriba y abajo, unas semanas o dos meses, pero no puedes cambiar tu destino. En el caso de algunos niños, no nacidos sobre todo, o que mueren a una edad muy temprana de semanas, a veces pasa que el alma se encuentra, como hablábamos en el Déjame Contarte anterior, con una situación en la que es demasiado dura, y que siente que no tiene las herramientas en este momento para defender lo que tiene que defender, o realizar la misión que tiene que realizar, y entonces se va para volver más adelante en nuestro momento más propicio. Pero en los adultos no es así. Nosotros nos vamos cuando ya hemos cumplido lo que hemos venido a cumplir. Yo creo que sí, que puede ser que ella hubiera intuido su muerte. ¿Qué piensas tú, Lola? Bueno, mira, estaba pensando que sí, primero, que puede ser que haya intuido su mente, su mente haya intuido la propia muerte, porque como yo creo que aquí venimos, lo creo firmemente, con un principio, con un final, eso no es que lo crea yo, eso es así, es la única verdad que sabemos, pero también con un destino, con un plan de vida. Y si estuviésemos conectados realmente con la esencia de los que somos, podríamos saber cuándo nos vamos a morir y de qué nos vamos a morir. Probablemente cuando tu madre escuchó hablar de esta enfermedad, ella le resonó en su alma, que era el momento... Recordó, ¿no? Claro, recordó que era su momento de partir, porque hay cosas que te resuenan, y que te impactan, ¿no? Porque el alma lo sabe, lo que pasa es que estamos muy desconectados de nuestro espíritu, estamos totalmente desconectados. Hay gente que está muy conectada y sí sabe, ¿no? Hay grandes, y eso lo sabes tú, Miquel, grandes personas que han sabido, con años de antelación, cuál era la fecha en la que iban a morir, ¿no? Lo saben, ¿no? Yo sé la mía, por ejemplo. Ya, a mí también se me reveló la mía, en el día de mi torre. Es durísimo, yo por mí no, espérate, es durísimo cuando yo, se me ha revelado la de otros familiares. La de otros familiares. Y es como que de repente, cuando ves que ya se acerca la fecha y ya faltan unos meses, o igual sabes el año, pero no sabes el mes, y ves que estás ya al final del año anterior, también en la persona que se va a marchar, ves un cambio. Es como que ellos, que yo creo que aquí a la madre de Celeste le pasó eso, es como que ellos de repente dicen, ah, este es mi tren. Este es mi tren, efectivamente, ¿no? Y me acordaba vosotros que en Argentina tenéis un tango precioso que se llama Uno, que tiene una letra maravillosa, ¿no? Y en una de las frases de la letra dice como aquel que llora en vida su propia muerte, ¿no? O sea, que tu madre pudo llorar en vida lo que es su propia partida, porque el que se va, estamos en pérdida, ¿no? O sea, que todo el trabajo del tránsito consiste en aceptar desde que uno se tiene que marchar y que le ha llegado su hora, ¿no? Esto yo creo que sí, que tu madre tuvo esa fase de aviso, que tantas veces hemos ya nombrado aquí, en donde ella, aquello resonó y lloró su propia muerte, ¿no? La propia pérdida, el daño que iba a causar a la familia y, bueno, y la pérdida de lo que ella en este momento estaba viviendo, ¿no? Finalmente, pues, trascendió, imagino que uno trasciende con esa aceptación de que le ha llegado su hora. Y luego estaba pensando en qué grado de distorsión y de distopía está viviendo esta sociedad. Me parece algo, no sé, deleznable absolutamente, ¿no? El que se le haya hecho sentir a las personas la culpabilidad, ¿no? Esto es de una distopía y de una distorsión de la realidad enorme. Aquí se han manejado dos emociones. Y de un cinismo, porque vamos, son los que dicen esosos que están creándolo. Efectivamente. Y aquí, bueno, pues se ha manejado todo este cotarro que se ha armado pues con dos emociones de muy baja densidad que son el miedo y la culpa. Así es como se ha dominado a la humanidad desde que el hombre es hombre. Toda la vida de Dios e incluso una persona, tú quieres dominar a una persona y manipularla pues lo haces con el miedo y con la culpa que te tema y que hacerla sentir culpable, eso lo saben muy bien todas aquellas mujeres o hombres que han sufrido violencia de género. Lo saben perfectamente. ¿Cómo? Le empiezan a coger miedo al agresor, pero es que el agresor dice que todo eso lo hace porque es culpa tuya. Y si te da una hostia es que es culpa tuya porque no le has puesto la comida como tenía que ponerle y han manejado y manipulado a las personas con el miedo y con la culpa. Así es como nos manipula. Te voy a decir una cosa, Celeste. En mi profesión cuando a un médico se le denuncia por mala praxis es culpable si hay dolo que se llama. O sea, se le reconoce que es culpable si ha habido intención. Si tú tienes intención de dañar a alguien entonces eres culpable. Pero si tú no tienes intención nadie es culpable de lo que tú no has puesto una intención. No has tenido nada de eso. Y los medios de comunicación en vez de decir que las personas nos contagiamos y nos seguiremos contagiando toda la vida porque y algunas personas que están contagiadas no tienen síntomas. ¿Por qué? Porque no es tu hora. No lo es. Y como no lo es pues oye el tren pasa de largo y a ti no te ataca. Pero si es tu hora te tropiezas con la escalera y te das un golpecito aquí te hace una hemorragia cerebral y te han muerto. Así. O el caso de este padre de una amiga mía que estaba enroscando una bombilla saltó la bombilla y la bombilla de antes que tenían el gusanillo ese de Wolfgang el gusanillo ese pues al reventar la bombilla el gusanillo ese salió disparado le entró entre el cuarto y el quinto espacio intercortal y le clavó en el corazón. Así murió en el acto. Entonces vamos a ver. Esto que era improbable pero claro. Pero era su hora. Y entre las costillas ¿cómo entró justo en esos dos espacios que es donde está el corazón? Mira ¿y quién es culpable de esto? ¿La bombilla? ¿Quién es culpable? ¿El que le dijo pon la bombilla? ¿No es culpable? Nadie. O sea que no os vendan la moto. Que no os vendan la moto de que vosotros sois culpables de haber matado al abuelo. De haber matado pero ¿de qué estamos hablando? No se puede llegar a tal nivel de distorsión. De distorsión. ¿Y cómo sabemos que está distorsionado? Una realidad está distorsionada porque cuando crees que es así te causa sufrimiento. Nada que sufrimiento es real. Nada. A ti las cosas te podrán doler. Tu madre te podrá doler por supuesto que se ha marchado. Pero el grado de sufrimiento pensando de que tú la contagiaste y entonces ha sido por tu culpa. Ese grado de sufrimiento es una distorsión enorme de la realidad y así es como lo están manipulando. así que vamos a rebajar un poquito nos seguiremos contagiando si yo me tengo que morir de una enfermedad infectocontagiosa me moriré de esa enfermedad contagiosa y me la contagiaría alguien que hará de instrumento para que yo pueda trascender. Ya está. Me hará de instrumento para que yo pueda trascender y esa y esa es la vida y seguirá habiendo tuberculosis y sí gilis y sida y todo esto mira ayer me decía mi marido me decía una noticia que yo me quedaba un poco porque la tengo que mirar me estaba diciendo que ahora estaban había muchos niños que estaban muriendo porque había pasado un año en donde su sistema inmune no se había puesto en contacto con los distintos bichos virus bacteria etcétera porque nuestro sistema inmune hace músculo cuando se pone en contacto con todo este tipo de bacterias y todo este tipo de virus se pone en contacto hace músculo pero si lo dejamos desprotegido y no nos ponemos en contacto con ellos cuando pasa un año el sistema inmune está medio desprotegido y cualquier cosa te puede llevar por delante o sea que vamos a poner que no se nos vaya la cabeza con estas cosas y mucho menos hacer responsable al nieto o culpable ya no responsable culpable al nieto de que ha contagiado al abuelo cuando el abuelo bueno pues el abuelo hijo los abuelos somos los primeros en la línea de flotación para marcharnos es que eso es así una vez que han fallecido los padres los que te quedan los que estamos en primera línea somos ya los abuelos y nos moriremos de esto de lo otro y trascenderemos con lo que sea pero mi nieto no va a ser el culpable de eso porque no ha tenido la intención de hacerlo no ha tenido la intención es que me parece de verdad o sea que se esté causando este sufrimiento a la sociedad mira me 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 enerva no puedo con ello es verdad no puedo con ello claro si porque es injusto y a ver no es verdad no es verdad vamos a ver yo me he contagiado de gripe de gripe A me he contagiado de la mononucleosis infecciosa no porque yo estoy en un puesto de trabajo en donde estoy recibiendo todo este tipo de gérmenes y que son los culpables mi paciente que me lo ha contagiado a mí que vino malo y me lo contagió culpable culpable pero esto que es no es así eso no esto no es así y mi sistema inmune ha salido reforzado porque ahora yo soy positiva para la mononucleosis positiva para un montón de enfermedades que seguramente me lo habrán contagiado mis pacientes y seguirán contagiándomelo y muy bien que harán porque así también me están ayudando a mí además Lola una pregunta y corréjeme si me equivoco porque este bicho del que ella habla no es nuevo ¿no? no este es un bicho que es nuevo y no es nuevo el bicho el coronavirus es el bicho del catarro del catarro común ¿no? del catarro común tienen tanto los adenovirus los rinovirus y los coronavirus ¿no? y fijaros lo que el catarro común que contagiosísimo es ¿no? pero pero está mutado ¿no? es está mutado no no quiero hablar de de ¿por qué? de estos temas ¿de qué? ¿por qué? vamos a aprender de todo lo que nos está enseñando esto ¿no? vamos a aprender de cómo de cómo se puede manipular a una a una población que es cómo me puede manipular a mí ¿no? y cómo tú puedes no dejarte manipular porque si tú te mantienes en tu centro eso es con el conocimiento conocer que esto existe conocer que las personas una a otra nos podemos manipular por el miedo la culpa y y y metiendo el dedo en la llaga de la falta de autoestima que cada uno tiene y cuando recibe uno una información un impacto una crítica decir perdona una amenaza que a mí me vas a amenazar que yo voy a tener miedo no no tomar distancia tomar un poco de distancia y no dejarnos caer en todo lo que la caja tonta nos dice no creernos todo también en YouTube también en redes sociales a veces hay desinformación pero no nos vamos a crear todo piensa que detrás de eso hay alguien que elige y escoge que esa noticia sea precisamente noticia en lugar de otra bueno y alarmar a la población bueno un alarmismo mira yo he trabajado muchos años en televisión muchos años y hacía un programa en Canal Sur que se llama consulta abierta y allí la gente llamaba y hacía las consultas etcétera y me acuerdo que una de las primeras directrices que me dieron mira Lola no hay que alarmar a la gente vale tú di las cosas pero sin alarmar porque claro porque claro se alarma a la gente hay que decir las cosas como son pero si yo me pongo a alarmar hombre si me pongo a alarmar pues cualquier cosa el sol no salgáis al sol que es el primer factor cancerígeno es el sol hay que protegerse no salir por favor no salir ser responsable hacer lo que os dé la gana yo puedo decir mira el sol es un factor cancerígeno protegeros la piel si que no quiere porque parece que eso parece no es que protege del cáncer de piel pero aún así gente se pone factor protector y le sale un cáncer en la piel pues va se lo quita o le da su tal pero no se puede vivir con el miedo de salir a la calle vaya a ser que te dé el sol y vaya a ser que te dé un cáncer es que hay una diferencia entre lo que es tener la información y el conocimiento y jugar alarmando con la tenaza del miedo con la tenaza del miedo hay que darse cuenta y discernir la diferencia que hay entre uno y otro no caer en el miedo que se cae en frecuencias de muy baja vibración y el miedo además disminuye el sistema inmune vamos a vivir de manera valiente respetable responsable que sale de nuestra libertad y de nuestro libre albedrío y no del amedrentamiento bueno informándonos y luego orando meditando manteniendo positivos tomando distancia siguiendo y aprendiendo de todo esto aprendamos de todo esto la moraleja de todo esto es que tenemos que ser tener un autoconocimiento mayor ser más sentarnos como digo yo más en nuestro poder en tu caso celeste seguramente pues tu madre al escuchar las noticias de china descubrió o revivió aquel recuerdo aquella memoria y supo claro se acordó supo del pacto que ella había hecho antes de venir aquí a esta tierra espero celeste que te hayamos podido ayudar y a todos los demás que estéis sufriendo y por favor vamos a quitarnos esta culpabilidad Lola muchísimas gracias también a ti y nos vemos enseguida déjame contarte pero ya mismo ¿dónde viajaremos? ¿dónde iremos? está bien es verdad un beso adiós do so don no todo Bank 从 uca 鞍 入sa aker 被 並 chest orie